Voy buscando un corazón que en el verano se perdió Y no hay más servicio que alguien dijo que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado de un amor desesperado Que no dijo adiós, es más viejo, vendría con el alma y no volvió Desapareció, ni huellas dejó Y lo busqué debajo de la cama y encontré Los brazos de mi alma desangrándose No le importó buscar doctor o alguna curación Para que no muriera de amor De pena murió Y lo busqué debajo de la cama y encontré Los brazos de mi alma desangrándose No le importó buscar doctor o alguna curación Para que no muriera de amor De pena murió Sigo el rastro desolado de un amor desesperado Que no dijo adiós, es más viejo, vendría con el alma y no volvió Desapareció Desapareció Mi huellas dejó Y lo busqué debajo de la cama y encontré Los brazos de mi alma desangrándose No le importó buscar doctor o alguna curación Para que no muriera de amor De pena murió De pena murió Y lo busqué debajo de la cama y encontré Los brazos de mi alma desangrándose No le importó buscar doctor o alguna curación Para que no muriera de amor De pena murió